Claro que sí, aquí estamos una vez más transmitiendo en vivo una partida con el Carlos CGO, claro que sí, me acaba de imitar ¿Qué pedo pinche Carlos? Acá el foster, acá grabando una partidita ¡Saludos Carlos! Ya se unió el último, salúdame Carlitos A huevo, gracias, gracias Bueno aquí estamos grabando con el famosísimo Carlos CGO, me invitó apenas a una partida ya que él está jugando Y pues espero se suscriban a mi canal, este es un especial jugando con Carlos CGO, una partidita privadita Y pues estamos grabando Carlitos igual que tú en Twitch TV Aquí el foster está grabando, entren a bryantv.com Aquí el foster está grabando, entren a bryantv.com Ay, gracias Carlitos por invitarme, te agradezco mucho Ay, ya estuvo Ay, vaya Bueno, vamos a ver qué tal nos va Vamos con todo chicos, vamos con todo A partirle su pinche culo a todo mundo Adiós papá Ya está bien tocado ese wey, ya está bien tocado Ya se quemó Huevos wey, no mames, no mames, no mames Huevos cabrona La chingaste Ay cabrón, ay cabrón Vamos, 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 vamos Con todo Qué pedo wey Huevos Ay, no tengo munición Ay, no tengo munición Ay, pendeja madre Ay, cabrón Huevos cabrón, huevos Me chingaron Ay, pendeja Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos Bueno, bueno, estamos aquí Pues nos quedamos callados Porque estamos bien concentrados Wey, no mames Está algo laguido Se la pinche partido del Carlos Wey, no mames Bueno, tuve suerte De que me haya invitado La verdad Ay, huevos Huevos cabrón Ah, cabrón Lleva la chingada Lleva la chingada Lleva la chingada Vimos cabrón Este wey ¿Qué le está haciendo El troll al Carlos? El pinche Carlos ya dijo Ah, la verga Vaya Se chinga su madre Bueno, al fin Ya se movía el maricón Ay, Dios mío Partido en vivo Jugando con el Carlos EGO Por medio de Twitch TV Tuve que contactar Con su mensaje El maricón No, quería Quería mandar el mensaje Pero al final lo mandó Vamos, vamos, vamos Ya es el último Ya valió madres Huevos Huevos Se lo está chingando Wey Uy, cabrón, cabrón, cabrón Ay, Dios mío Saben que no pueden ganar ¿Por qué se resisten? Pues desde aquí El Carlos no se mueve ¿Quién sabe por qué? Creo que ya lo aburrimos La neta La neta sí Tiene su pinche dolor De cabeza bien culero Que es lo que estaba diciendo En Twitch TV Pero bueno Jugar con un Youtuber famosísimo Pues Ojalá traiga vistas A mi canal Bueno, eso es un especial Huevos Primera sangre, hijo ¿Qué pedo? Andan de lanceros Wey, no mames ¿Qué pedo? Con sus pinches vidas Huevos, wey ¿Quién sabe cómo Madres me mató Pero me mató, wey No mames ¿Qué pedo? Bueno, bueno, bueno Ahí va el Carlos Mira, mira La víctima Ya localizó a la víctima Ya, ya se lo chingó Sí, ya se lo chingó Órale, wey Vete para allá Ya te vi Huevos, culto Huevos Aquí el papi Foster Se la tiene que rifar Bueno, aquí no hay nadie, wey Aquí no hay ni pinche nada Llévame, llévame, llévame Bueno, este Hace rato Bueno, aprovechando Ya que estoy callado Pues estuve subiendo Hace rato un video De suscriptores Pero lo cancelé Porque Ustedes saben Me dio más importancia Hacer un video Con el Carlos Con el Carlitos Uno Dos Vamos por el tercero Tercero El tercero Huevos, tercero Huevos Huevos, huevos, huevos Vamos en su servidor Del pinche Carlos Aunque está jodida La pinche conexión Pero no hay pedos No hay pedos De nada Huevos, huevos Ahí vienen todos Ahí vienen todos Ahí vienen todos Me quieren Me quieren Me quieren Me quieren coger Me quieren coger La verga La verga, putos La verga Huevos, puto Uy, uy No mames Bueno, ya chingaron Estos putos Huevos Huevos Se la chingaron Bien culero, wey No, estos weyes Están locos No, este wey Apenas acaba de renacer Ay, pinche Corre, corre, corre Ya no tengo balas Ya no tengo balas Ya no tengo que balas Bueno, dejo balitas aquí Eh, pues el último No sé dónde está Ay, ya se lo chingó Se chingó al Carlos Se chingó al Carlos Ya ni pedo A ver, dónde está Dónde está Dónde está Ya lo vi, ya lo vi La víctima Bueno, pues eso ha sido todo chicos Espero que el video Haga sido de su agrado Y pues quedamos en primer lugar No mames En su pinche server Del pinche Carlos Ego Bueno chicos Espero que haya sido de su agrado Van a salir en YouTube Visiten mi canal BrianTV Ah, no es cierta Ay, bueno Ay, bueno Ay Ay Pues yo digo que Carlos Nos va a mandar a la verga ahorita Porque como Ah, no Mira Otra partida Con él Madre mía Son dos partidas juntas Oh, por Dios No puedo creer Me siento halagado No, no, no La voy a grabar No No te preocupes No, no, no Vamos a revivir Vamos a revivir al Carlos Revivir Ah, no Te pude salvar Huevos, huevos Huevos, huevos Huevos No pude salvar al Carlitos Pues ni modos Huevos Huevos, puto No me vas a echenar, güey Huevos Huevos Salieron acá Chingando a su madre Chingando a su madre Chingando a su madre Chingando a su madre, putos No, ni madres No, no, no No, no, no No le di a nadie Huevos, huevos Huevos, cabrón Huevos Ya, vale Madres No mames Vamos al último lugar Ya Chingamos Pelamos Bueno chicos Si me quedo callado Ahorita saliencé mi micrófono Pero la neta No quiero hacer tanto escándalo Ahí con el Carlitos Porque creo que está comentando en Twitch TV Y pues por eso casi no hablo Pero la verdad Aparte de que estoy concentrado Está el pinche lagazo masivo En su conexión del Carlos Güey, no mames Bueno, aparte de que está gestionando la chingada partida Pero no mames Hacía más la guiada Güey Huevos Ahí van todos Ahí van todos Güey Como moscas Huevos No le di 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 Ah manche Soy un asco Con el pinche Franco Ya está bien herido Este güey Y el último Quién sabe dónde está Creo que está de arriba Sí, sí, sí Qué pedo Huevos Hijo de chingada madre Campero Güey Huevos Me sorprendió este cabrón Qué pedo Jajaja Para siempre Ay güey No mames Carlos Algunas palabras que tengas que decir Nada Que no hablas No eres el de antes No eres el de antes Huevos 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 Cabrón No mames Pensé que en la vida Bueno Sacaron Ay dios Yo apenas acabo de salir Ay Carlos Trollero Güey No mames Ay Invítame Invítame Te amo Carlos Ah no es cierto Güey Hijo de chingada madre Están todos en el En la parte de arriba Güey Lo siento Lo siento Ya había disparado Ya había disparado Perdóname Perdón No mames Huevos Jajaja Pendejo ¿Dónde están? Pendejo Hay avión No 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 Vuelvo Estaba bien Tocándose Güey No No Ay, huey, pendejo me espantado Oh, la cagué, me lleva, me lleva Huevo Ay, pendejo Ay, ven acá, ven acá a esa prosa Ay, ay, ay Ay, pendejo Ay, pedo Ay, dios mío Pinche Carlos Bueno chicos, eso ha sido todo Creo que ya me van a expulsar Sí, me van a expulsar, yo lo sé Porque van a meter a más personas Y pues espero que este video haya sido de su agrado Y pues nos vemos a la próxima Hasta luego Bye